Bueno Chema, pues una exposición bastante llamativa, ¿no? Gente del famoseo de nuestro panorama nacional. Pues es lo que hay. Hay fama, hay famoseo y parece que está... digamos como un poco mitificado, idolatrado... y yo lo que quería hacer era justamente lo contrario, ¿no? Ponerlos no a la altura del ridículo, porque hay mucha ternura detrás de sus retratos, pero sí un poco humanizarlo, desmitificándolo y quitándole esa grandiosidad o esa identidad un poco inalcanzable que parece que suelen tener los famosos, ¿no? Cuando muchos de ellos, pues yo me pregunto que qué méritos tienen, ¿no? En esta época en la que parece que se estila un poco la fama por la fama, no por lo que aporta a la humanidad o a los demás, ¿no? Entonces, pues esa era mi intención. Andy Guarajol hablaba de esos 15 minutos de fama. ¿Por qué los ha retratado? ¿Les está dando más fama o precisamente es esa base caricaturizada que comentabas? La verdad es que yo intento huir de la caricatura. No... prefiero llamarlo retrato, es perpéntico un poco o... están casi retratados como si fuesen muñecos o marionetas, ¿no? Que en el fondo los medios es lo que hacen con la gente, distorsionan la imagen y luego también, por otra parte, se ha dado esa distorsión en el ojo del espectador. Es el espectador el que distorsiona... O sea, cree que una persona solo por salir en los medios, pues ya tiene algún mérito, ¿no? O sea, que es prácticamente un poco esa idea contradictoria, ¿no? Entre... se supone que sales en los medios porque has conseguido algo o consigues algo porque sales en los medios, ¿no? Y un poco, pues, no sé, también reírme un poco de la fama de que tampoco es oro todo lo que reluce, ¿no? Creo que todos en nuestro entorno somos alguien, que todos tenemos nuestros méritos y la idea del éxito es bastante relativa. Creo que hay que desmitificarla y sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? En la que la gente, pues, duda mucho de lo que puede hacer y yo creo que todos somos bastante capaces de... pues eso, de subsistir y de ser alguien y sobre todo de ser nosotros, que es lo que importa, más de que ser alguien reconocible, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo comenzaste con estos retratos? Hombre, la idea es bastante antigua. Lo que pasa es que yo tengo ahí un banco de ideas no irrealizables, que no encuentro el momento porque trabajo en muchos campos, pero lo que sí vi es que era el momento. Primero, porque era mi momento, porque tenía muchas ganas de hacerlo y un poco de reírme de todo y sobre todo de hacer reír a la gente de la calle que veo que lo está pasando tan mal y creo que a través de eso, de una serie de personajes o de iconos que todo el mundo conoce, pues un poco no ridiculizarlos porque ya digo que no es mi intención, pero sí desmitificar esa imagen como de intocables o de famosos y mostrarles casi como una bitácora de que son una colección en la que nosotros también podemos estar perfectamente. Y en esta colección de cromos, además de ver la base artística, mucha gente juega tal vez al quién es quién, ¿no? ¿Quién es cada personaje de cada cuadro? Bueno, yo ya sabía que iba a pasar eso porque, bueno, no suelo ser un... Es el mayor acercamiento que he tenido al realismo, soy bastante más plano, más simple, pero me apetecía jugar eso. Por una parte destacar la cara, por eso la cabeza es así como tan grande, ¿no? Y que tuviese un aspecto mucho más realista y más cercano a lo que son los personajes reales, pero también un poco el estilo, la actitud, el gesto, no... No sé. También sería muy llamativo, ¿no?, el hecho de que la gente reconozca a estos personajes y tal vez en la otra pared pongas figuras políticas y no las reconozcan, ¿no? Es interesante que, hombre, no todo el mundo está pendiente de la prensa, no todo el mundo está pendiente, sobre todo, de la prensa amarilla, no todos son personajes de la prensa amarilla, aquí en esta colección hay gente que yo valoro mucho y no solo su trabajo, sino también, o sea, su trayectoria y cómo han conseguido, digamos, su éxito, ¿no? O estar ahí. Y mucha gente de la que hay aquí, pues, también huye de los medios, eso es bastante discreta, ¿no? Lo que quería era cuestionar eso, el hecho de qué es la fama y qué significa, ¿no? Y sobre todo que cada uno lo lleve a su campo y qué es para él, ¿no? Porque eso, lo de los 15 minutos de gloria creo que los tenemos todos en nuestro entorno y mucho, y sobre todo que podemos tener toda la vida de gloria, ¿no? Siempre que actuemos un poco con cordura, con honestidad, con serenidad, no sé, no anticipando un poco el éxito a nuestras metas, ¿no? A no ser de que la meta sea el éxito por el éxito, ¿no? O el que nos reconozcan, porque sí, que me parece lo más ridículo y absurdo que yo jamás he visto, pero bueno, es que me parece síntoma de complejos, exactamente, o sea que... Y para ti como artista, ¿qué significa la fama? Pues la fama es un doble filo, porque si... Yo prefiero que reconozcan mi trabajo a que me reconozcan a mí, porque me roba intimidad y soy una persona bastante celosa de mi intimidad, me gusta tener mi vida privada y mi vida privada es mi vida privada, ¿no? Entonces, ya te digo, la fama pues tiene a veces una connotación de que, primero, de que creen que eres un patrimonio de la gente, esto es patrimonio nacional, pero que tienes que ser accesible a todo el mundo y, o sea, yo no soy una máquina ni creo que nadie lo sea y pueda atender a todo el mundo. Yo tengo afinidades con cierta gente, con otra no, no tienen por qué ser de mi campo ni de mi interés, simplemente, pues las relaciones personales son una cosa y el trabajo y lo que supone tu trabajo y el reconocimiento son otras, no tienen que ir a dos de la mano, ¿no?